¡Es el hombre dulce que viene! ¡Es el hombre dulce que viene! Hice ayer una votación Ayer hice una votación Por Twitter De que De que juego Os gustaba más Entre Entre el SoulSilver O el Hergol Básicamente el oro y el plata Uy po, que chiquitico Pile of Wine Pues eso ¿Cuál os gustaba más de los dos? Ganó el SoulSilver Por 15 votos 10 votos 13 votos por ahí Ganó 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 por bastante No por poco Ganó por bastante Y Os acordáis que dije Que iba a hacer una serie De algún juego Del SoulSilver O el Hergol Pues ya sabéis De que lo voy a hacer Eso era Los que Los que veía los vídeos Los que veis los vídeos Los que me estáis escuchando Y Y me escucháis lo que digo Hasta ahora el 28 Paso de luchar contra ti Porque Voy Yo voy soltando cositas En los vídeos Y yo Vamos a cambiar Tantos Pues eso Lo que voy soltando Trocitos En vídeos En un tweet Y los que estáis atentos A todos Ya vais uniendo piezas Y sale todo Entonces Pues Algunos ya lo sabía Porque me lo puso Yo no contestaba Pero algunos Si que lo sabía ya Entonces Eso Que va a venir Una serie de De SoulSilver No sé No sé cuándo Pero Lo va a venir Le gustó mucho Así que Vamos a ver Que tal sale Que luego a lo mejor Lo subo y no os gusta mucho Pues ya se verá Esto es solo comprobarlo ¿Cómo se comprueba todo? Pues probándolo Si no lo pruebas ¿Cómo lo vas a saber? Esto pasa lo mismo Como con la comida O como con lo que sea En realidad Si dices que algo no te gusta Primero tendrás que probarlo Para decir que no te gusta A no ser que sea algo Que está claro Que no le gusta a nadie Y por eso Me refiero a A comer Cualquier cosa extraña Yo Comer una hormiga No me la voy a comer Puede estar muy rica Y todo lo que tú quieras Pero eso sí que ya no Ahí ya sí que no No A un pantano no voy O bueno A lo mejor este Venomoth Que está al 39 Toma ya Pues sí La verdad es que sí Estamos aquí reunidos Flameburst 33 Wartutal Wartutal Tutal 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 Ya está cerca De evolución Ya está cerca Bueno también me podéis poner En la En los comentarios Si queréis Que tal han sido Vuestras Vuestras navidades Y en vuestro país Celebráis algo más Los reyes Como aquí en España No tengo muy Claro Costumbres del mundo Eso es un boss rojo Pues no tengo claro Las costumbres De ningún sitio Si os digo la verdad Ah se está haciendo daño No es un boss Váyatela Que se estaba matando Pues no tengo claro Las costumbres del mundo Así que si Queréis ponerlo En los comentarios Pues yo lo leeré Como siempre Y Que pues eso Que si ponéis Si celebráis reyes O alguna fiesta Yo sé que en En Cataluña En Está En España Por si alguien no lo sabe Se celebra San No me quiero equivocar San Esteban Puede ser El día siguiente a navidad El 26 Sé que es festivo No sé por qué No lo No tengo claro Por qué es la fiesta Pero Pero bueno Ahí está Creo que ellos No celebran Es que no me acuerdo Los catalanes Que lo pueden poner Si hay muchísimos Muy majos Todos Eh Que o sea ¿Qué significa San Esteban? Si es que San Esteban A lo mejor me lo estoy inventando Yo aquí Ni en San Esteban Ni en nada Vamos al pantano Porque aquí no hay nada Y creo que no Celebraban mucho La noche buena La noche buena O la navidad Una de las dos No era muy Algunos sí Pero no todo el mundo No todos los catalanes Lo Lo celebraban Así que no tengo ni idea De costumbres De De sitios No No estoy muy puesto yo A mí La navidad No es alguna Una Unas Unas fiestas Que me Produzcan Mucha Energía Ni Bueno Esto que se supone Que da la navidad No Nostalgia Y esas cosas No La navidad Es una fiesta Que para mí No perdió Mucho Bueno En realidad Es que tampoco Me ha gustado mucho Nunca Navidad No Reyes Sí Reyes En mi casa Siempre hemos sido Más de reyes De reyes Es el 6 de enero Para quien no sepa Cuando es El 6 de enero Y Pues eso En mi casa Siempre nos hemos No sé Pues eso Que siempre nos ha gustado más Tampoco es que Tiene más explicación O sea Es como Los cumpleaños Yo los cumpleaños Mi cumpleaños No lo celebro No es algo que me guste No No porque cumpleaños Me gusta Recibir regalos Pero hacer una fiesta Porque sea mi cumpleaños No Tampoco soy mucho de fiestas Que también te digo Pero De cumpleaños No No suele gustarme ninguno Y Mi familia Bueno No sé por eso Mi madre No Tampoco Le gusta celebrarlo O sea Dar los regalos Y ya está Butterfree Sabes lo que quiero decir ¿Verdad? Que eso sí Bah Felicidades Tal Pero Pero Celebrarlo Lo que se dice Hacer una fiesta Sí Super fiesta Super despiporre No Eso sí que no Pues eso Es lo mismo Pues con la navidad Es que es como Es como muy Uy va Es como muy Muy estadounidense Muy yankee Como decís Los Los sudamericanos Los centroamericanos En general Muy yankees Aquí la palabra yankee En España No se utiliza mucho Se dice Nosotros decimos americanos Sabemos que está mal dicho Sí pero es Que son cosas que se dicen Mal en todos los Países Se tiende a generalizar Hidropump Ala Wartortle está evolucionando Vale Sí Wuhu A ver Blastoise Que tendrá Las tendrá o no Las texturas Espero que sí Porque como no las tenga Va a salir un Blastoise El feo de nariz No Así que las tiene Oh Como mola Ay Tira ojitos chiquiticos Sculpas Tiene unos ojos Demasiado pequeños Parece un Un chino Un asiático ¿Ves? Eso es lo mismo Generalizar Chinos No son chinos Todos los Todos los asiáticos No son chinos Y mira que a mi No me gusta Sobre todo Con lo de los chinos Me molesta mucho Y bueno Con los americanos Pues también Por vosotros Básicamente No me gusta Que la gente diga Así americanos Porque Americanos Refiriéndose a los Estadounidenses Porque vosotros También lo sois Lógicamente Uy Vamos a quitarle El objeto Y vamos a guardar A Yara 2 Después de tanto tiempo Uy Se cae la gafas Después de tanto tiempo Se debería de poder mover aquí Después de tanto tiempo En el equipo Te vas fuera Macho Yara 2 A ver Podemos subir a Drowsy A Voltor Que lo iba a subir Durante mucho tiempo Y luego al final No lo subí ni nada Así que vamos a subir a Voltor Pues eso Ya sabéis Es que me he liado Y ha acabado por generalizaciones Y Estaba preguntando Las fiestas Y ya está Que lo pongáis en los comentarios Y listo No hace falta más Si queréis ponerlo Y si no Pues comentad Lo que queráis Que también vale A ver Si tengo que subir a Voltor No sé a qué nivel evolucionar Estoy Hago esas pausas dramáticas Porque últimamente Me está entrando mucho hipo Y respiro así Para que no me dé el hipo Básicamente Pero luego me da un montón de tiempo El hipo Bueno ya lo visteis Y os reísteis En los anteriores episodios Por cierto Que lo recuerdo Hay una cosa De De lo que me gusta Esto de ser Así conocidillo en Youtube De lo que más me gusta No en las visitas Y todo esto Que también me sube un montón La moral Y también me la baja Así tan fácil como sube Tan fácil lo baja ¿Sabes? Pero no me refiero a eso Sino que Vosotros Vuestros No sé No sé cómo decirlo Pero bueno Tengo un grupo De Debian Art Que siempre lo tenéis En la descripción Si no me equivoco Y si no lo pondré No, creo que sí Que está siempre Que lo que Uy Al 48 Arboxal Vale Que siempre tenéis ahí El Debian Art Para Que lo que más me gusta De vosotros Es Vuestros dibujos Que me hagáis dibujos Ya sea digitalmente Para poner en miniaturas Y cosas así Que también Eso es lo que más me gusta De todo Pero también podéis Hacer vuestros dibujos A mano Y hacerle una foto O escanearlo Si podéis escanearlo Mejor Ah, bueno Evolucionaba el 30 Bien, Bolton Si podéis hacerlo Y si sabéis Hacer dibujos digitales Como Los que me ha hecho Pepotes Que lo he puesto Por Twitter Un montón de veces Mi nuevo avatar Es el que hizo Y Más gente Ha hecho imágenes Para miniaturas Dibujos Digitales O sea Hecho con tableta O O bueno Con los que me hice yo Para esta serie Por ejemplo La miniatura de esta serie El dibujo ese Lo hice yo Con el ratón En el Photoshop Lo hice así Con el ratón Ahí con mi pulso Para robar pandeletas Y Pues La verdad Es que no salió mal Luego ya Bueno Pues podéis ponerlo ahí En el grupo de Debian Art El PNG O pasármelo a mí Desde Twitter Y yo lo pongo en el En el Debian Art Perfectamente Están puestos Están puestos Todos los dibujos Que me habéis hecho Están puestos ahí O si no están todos La mayoría Y por eso me gusta Porque así podéis verlo vosotros Y dice Oh voy a hacerle yo un dibujo Para Si voy a hacerle un dibujo Como este O Mira que chulos Los dibujos O yo que sé Lo que queráis Así yo Para que lo veáis todos Y además así Ya es una forma De tenerlos a mano Por si en algún momento Se pierden O algo así Pues ya los tengo ahí Y ordenaos Y Que podéis comentar Y Hay comentarios Y también hablo a veces Por ahí Cuando me preguntan cosas Pues por ahí también está Sobre el dibujo Si puede ser Así para tener todo ordenadito En lo que no puedo contestar Ya mensajes privados Es en Facebook Está en En mi Facebook En el Facebook Bueno En mi Facebook En el de Frigo Adri Punto Y Si no me equivoco Es así Pero en la página En la página de Facebook Que ahí está un poquillo Abandonadilla Porque básicamente Nadie da me gusta Y nadie da nada Como estar ahí De Pasatiempo A veces pongo Alguna publicación Pero nada Del otro mundo No me pongáis Que ese es Mewtwo Por Dios Que es un machoque Es que eso de que pongáis Que he visto a Mewtwo En el minuto tal Y luego salen machoques O lo que sea Mewtwo Mew Las mil cosas Si es que al final Luego voy a comprobarlo Y nunca es verdad Nunca es verdad Por cierto Que el Estrode Ya ha evolucionado Yo no sé Cómo voy Ya ¿Dónde está mi móvil? Vamos a sacar La La Pokedex La Pokedex Que siempre saco Ahí va Joder Este Para atrás Tengo a Golduck Aquí Monkey Primibre Si tengo a Primibre Si Vale Si Además le he evolucionado De monkey Growly Growly está aquí Pero no tengo O sí Poliwag Poliwag Que no evolucionaba Vale Que creo que no tengo Piedra Fuego Es lo que quería decir De Growly Básicamente Mira otro Tindaquil Poliwag 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 Polirat Abra Cada hora La cazan Macho Macho Que machan Bellsprout Whipping Bell Victreebel A Bellsprout Es que no lo he visto Todavía Tentacul Tentacul El sí Joducrabler Golem Bonitas rápidas Bonitas rápidas No El siguiente Es Slowpoke Slowbro Magnemite Magnemite Espérate Slowpoke ¿Qué? Slowpoke Yo tengo uno atrapado Y no tengo Slowbro Eso seguro Pues mira Ahí Y si veo un ponita Pues Como no he visto Pocos Es ponita Es verdad Y yo no he capturado Ninguno Level 30 Slowpoke No sé a qué nivel De evolución Slowpoke A ver Slowpoke ¿Y por qué Esa cabina Estoy tonto Zapdos No Zapdos En fin A ver a qué nivel Evoluciona Al Este Porque es diferente Este Pero por qué no Dónde está Lo de Que evoluciona Pero si es que no le va a afectar esto ¿No? Como si Pues Es que No sé No sé a dónde iba Voy a probar Con Slowbro Dragon Rage Esto también es diferente Al 37 Ahí lo pone Vale Joder Me ha costado ¿Eh? Luego va Magnemite Y Farfetch'd Vamos a dormir Y curamos ya Los pokémons De una vez Porque esto ya Y va Si puedo luchar Con Blastoise Y con Venasol Venasol ¿Por qué no he sacado Snorlax? Lo podría haber sacado Que tengo No No ¿Para qué? Muy bonita Mira Hablando de Ponyers 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 ¿Cuánto tiempo llevamos? 18 minutos Vale Al 39 Se morirá ¿De un ataque? Ponita evolucionaba Con Piedra Fuego Yo creo que sí No me acuerdo De verdad Son cosas Que se me olvidan Mira No lo pone En Ponita A ver en rápidas Hay que mirar Las evoluciones Para mirar A ver Estoy moviendo Hacia atrás 40 Nivel 40 Fuera Bloques Nivel 40 Pues ese ponito Entonces era perfecto Y voy yo Y me lo cargo Bueno Bonitas En las planicies Hay muchísimos Así que no me importa Vulture Vale Bueno pues ya está claro Lo que tenemos que hacer A ver si terminamos Ya canto No queda mucho No sé que número era ese O sea que número Vamos Slowpoke Que es el Vamos a ir para abajo Que le he dado Cerro sin querer El 79 De 150 Y ya tengo más Hacia adelante O sea no No me quedan Todos los Ni de orina Estamos en la planicia Vamos a ver si hay algún Ponita Interesante Vamos a atrapar a Duduo Que no tengo a Duduo Esta es la evolución De este Drifling Vale Fight Headpad Pokémon Venosor Fight Sleep Powder Baj Pokeball Great Vale Dios La tos Ahora me entra la tos Si no es el I Pues la tos Si no es Que hago la leche Jodería Estoy más viejo Zor Zor Ala Pamido Duo Claro Es que creo que la única piedra que tengo yo es Trueno Piedra de Trueno Ah pero no voy a tener No voy a poder tener la Pokédex entera por Eevee Tengo que actuar muchísimos Eevees Y luego evolucionarlos con piedra Madre mía Que jaleo Me acabo de quedar sin comida Vamos a matar peces ¿No me ha dado peces ese? Joder Vaya tela Plop Otro que tampoco ha dado peces O si No Que chua Dime mundo Vale Ay Joder Macho Adri Que es la R He dado a la E y a la T Fijaos en Ahora estáis mirando al teclado La E y la T Está entre Justo la R está en medio Y voy y le he dado a las dos Ese sí que ha dado peces Ya lo he visto Dos Dos, 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 dos Vamos a ser ulti Oivo, oivo Que te peces Míos 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 Bueno, con esto me vale Así que bueno chicos Voy a ir haciendo esto Espero que os haya gustado el episodio de hoy Darle like y favoritos Y nos vemos en más vídeos Hasta la próxima Y adiós, adiós 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 Gracias.